Hola a todos, el día de hoy les voy a explicar qué es el filtrado de señales, en este caso particular, señales eléctricas. Les voy a presentar algunas de las aplicaciones comunes que se utilizan en el área electrónica y al final presentaré la diferencia entre filtros activos y pasivos. El filtrar una señal precisamente es permitir el paso de ciertos niveles de frecuencia, es decir, si yo tengo sonidos y tengo algún tipo de señal, voy a poder permitir el paso de ciertas frecuencias. Por ejemplo, en el área de ingeniería, me gusta mucho trabajar la cuestión del cerebro. Nosotros podemos identificar señales eléctricas debido a la sincronización que existe entre la actividad neuronal. Entonces, si nosotros detectamos por medio de electrodos actividad eléctrica en una región del cerebro, estamos hablando de que tenemos voltajes en el dominio del tiempo, tenemos amplitudes y si se fijan es una señal ruidosa, es decir, tenemos distintas frecuencias actuando a la vez. Entonces, en lo que son las señales electroencefalográficas, así se le conocen, para poder determinar realmente qué estado cognitivo se está presentando en el cerebro, nosotros tenemos que pasar por ciertos filtros, es decir, determinar qué frecuencias son las que están actuando en nuestro cerebro. Y el conjunto de estos niveles de energía nos darían un estado, una razón de en qué comportamiento o en qué estado cognitivo se encuentra uno. También en el área de audio, los sistemas de audios, por ejemplo, en música, podrían ustedes detectar niveles de frecuencia. Es decir, de una canción, supongamos, puedes detectar lo que es el bajo, los medios, los sonidos agudos, etc. Entonces, ustedes pueden determinar eso y eventualmente hacer aplicaciones muy interesantes. También se utilizan en el área de comunicaciones y demás. También una cuestión muy importante en los filtros es hablar un poco del decibel. Y hemos escuchado el decibel siempre en cuestiones de audio, para medir magnitudes en cuanto a sonido. Bueno, decimos nosotros de que, ah, pues, 65 decibeles es precisamente el sonido que existe en las conversaciones. Pero arriba de eso ya nos empieza a molestar un poco nuestro oído, ¿no? Pues, ¿qué es el decibel? Bueno, básicamente es una unidad para expresar la relación entre dos valores de una señal física. En este caso, normalmente se utiliza para poder identificar dos unidades, ya sea de potencia o de voltaje. Pero, como son dos unidades, tiene que ser la relación entre la salida y la entrada. Es decir, el decibel me va a permitir representar la ganancia de un sistema, pero de manera logarítmica. Es lo mismo, pero con un logaritmo. Si yo quiero representar la potencia de salida de un sistema con respecto a la potencia de entrada en decibeles, simplemente tengo que tomar en cuenta la ganancia en potencia, pero multiplicarla por 10 logaritmo de base 10. Entonces, ya yo ya tendría una relación de potencia y diría, ah, son 10 decibeles. Entonces, eso me permitiría saber en qué niveles de energía yo ando. Pero si ando trabajando voltajes más que potencia, como el caso de nuestros convertidores, nuestros amplificadores que hemos estado trabajando, tenemos la ganancia de out entre 20. Es decir, ¿cuántas veces puedo amplificar la entrada para dar un voltaje de salida? Cuando quiero representar voltajes en decibeles, lo que utilizo es 20 logaritmo de base 10. Entonces, yo tengo ya mi representación más fácil y un poco más estándar en cuanto a expresar ganancias de un amplificador, en este caso particular. Bien, vamos comenzando con el primer filtro. El primer filtro analógico, y les conocemos como activos, veremos al final por qué, es, se le conoce como filtro pasabajos, es decir, low-pass filter, se refiere entonces a poder permitir frecuencias bajas. ¿Hasta dónde yo decido qué señales van a pasar? Bueno, depende entonces de algo muy importante, de este capacitor. ¿Ok? Noten que si yo quito ese capacitor, es un amplificador inversor, con ganancia menos R2 entre R1. Pero si yo agrego un capacitor, recuerden que ese componente se, digamos que se comporta muy distinto a ciertas frecuencias, por la carga y descarga del mismo. Entonces, sumando a esto, pues yo puedo decir que la ganancia ahora de este amplificador inversor, pues ya sería un Z2 entre Z1, es decir, la impedancia 2, que sería la impedancia del capacitor, medida en ohms, en paralelo con R2, todo medido en ohms, ¿sí? Entre Z1, que sería nada más mi resistencia de R1. Entonces, ¿qué es un filtro pasabajas? Bueno, si es analógico, yo puedo hacer un amplificador inversor, es decir, que amplifique las señales, pero de bajas frecuencias, eso significa, ¿sí? ¿Hasta dónde? Bueno, vamos viendo matemática. Entonces, si yo resuelvo, si yo sustituyo Z2, pues es R2 en paralelo con la impedancia del capacitor. Recuerden que es 1 sobre J omega C, donde omega es la frecuencia en radiales por segundo, ¿sí? ¿Sí? Sobre Z1. Entonces, haciendo un poco de álgebra, pues llegaría a esto. Llegaría entonces a R2 entre R1, aquí. Observen que esta parte, esta parte es simplemente del amplificador. Me diría, ok, ¿cuántas veces quieres amplificar tu señal? Bueno, podemos ser 10, 100 veces, etc. Pero, esta parte, está multiplicando, ¿sí? Lo veremos en clase, la matemática. Me diría entonces que también esa amplificación depende de la frecuencia, ¿no creen? Por ejemplo, si esta frecuencia es muy alta, ¿qué le pasa al denominador? El denominador se vuelve muy grande, entonces, 1 entre infinito, ¿qué pasa? Pues, la ganancia tiende a ser 0. Entonces, podemos decir nosotros que a medida que la frecuencia es muy alta, el amplificador no va a tener una respuesta de amplificación, ¿vale? Es decir, su ganancia va a tender a 0. Y bien, entonces, esa ganancia, vamos a decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a amplificar? Bueno, ¿hasta dónde se le conoce como frecuencia de corte? Es decir, donde existía el efecto, en todo caso, de amplificación, ¿no? La frecuencia de corte se define entonces como 1 entre 2 pi, para que sean medidas en hertz, ¿sí? R2 por c, es decir, estos dos componentes me van a decir hasta dónde yo quiero llegar. Entonces, en esta gráfica que observan aquí a la derecha, estoy graficando el eje x, es la frecuencia, ¿sí? De mi señal, y el eje y es la ganancia, pero medida en logaritmo, es decir, en decibeles. Suponga que yo tengo un vout entre 20, mi ganancia. 20 logaritmo de eso, pues ya sería la ganancia en decibeles. Y la línea rosada es la respuesta ideal de mi señal. Es decir, lo que están aquí observando es la respuesta de las ganancias de este amplificador. Idealmente, debería mantenerse amplificando, y si llego a la frecuencia de corte, realmente tiende a cero. Es decir, ya no me dejas pasar señales por arriba de esta frecuencia. Pero, la realidad es lo que sucede en la línea verde que les puse. Que realmente se mantiene amplificando, pero a partir de los menos 3 decibeles, por aquí, ya empieza a caer, y eventualmente se va a ir lento, lento, lento. Es decir, el amplificador, a medida que vayan teniendo mayor frecuencia, el amplificador ya no va a poder tener ganancia alta. Entonces, nos va a ir permitiendo, poco a poco, ir rechazando señales de altas frecuencias. Entonces, esta gráfica es muy conocida porque permite ver, entonces, el ancho de banda. El ancho de banda sería, entonces, la cantidad de frecuencias que permitiría pasar este amplificador. Este es un filtro activo. Bueno, continuaremos con la sección número 2. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.